Hola, soy Víctor Toscano y en este video voy a compartir contigo 3 pasos para vencer la timidez. Ya sea que en este momento de tu vida estés viviendo este problema o en el pasado lo hayas sufrido o conoces a alguien que en este momento siente timidez, este video te ayudará. Y déjame empezar por preguntarte si alguna vez te ha pasado que entras a algún lugar o estás en alguna situación y te sientes el centro de atención para todas las demás personas que están ahí alrededor de ti. Sientes que todos se están observando, nada más esperando a que te equivoques, que cometas algún error leve para burlarse de ti. Y claro, sabemos que eso no es cierto, pero tú lo sientes. Tú sientes esa tensión, te sientes incómodo porque los demás te están viendo. Ese es uno de los principales síntomas de la timidez. Y una de mi definición favorita de timidez es, eres tímido cuando te preocupa demasiado lo que otras personas puedan pensar de ti. Estás pensando en todo momento. No, si hago esto, ¿qué van a decir de mí? Si hago esto otro, me van a juzgar. Y es un preocuparte demasiado en todo momento. Así que el primer paso para ayudarte a vencer esa timidez es que te atrevas. Atrévete a hacer cosas nuevas, cosas diferentes, cosas que antes no hacías. Cuando un amigo te invita a hacer algo a lo que siempre le dices que no, dile, bueno, esta vez acepto. Si esa invitación que te están haciendo va de acuerdo a tus valores, tus principios, lo que a ti te gusta hacer, pero siempre le has dicho que no por timidez, dile que sí. O toma la iniciativa haciendo cosas nuevas, hablando con personas nuevas, saludando, platicando con alguien con quien normalmente no lo hacías. Esto te va a ayudar mucho a empezar a superar esa timidez. El paso número dos es, ríete de ti mismo. No tengas miedo a cometer errores, ríete de tus equivocaciones. ¿No te ha pasado que conoces gente que todo el tiempo se está riendo de sí mismos y parece no importarle lo que otros piensen de sí? Esas personas son las que más seguridad sienten y confianza en sí mismos. Yo conozco personas, por ejemplo, que no son buenos en matemáticas y una vez con un amigo fui, fuimos juntos a comprar algo y haciendo cuentas me dijo, bueno, son 45 más 37, son 68, 38. Estaba haciendo cuentas en voz alta, equivocándose, demostrando que no es bueno en matemáticas. ¿Y qué crees? No le importa. No le importa que yo piense, ay, qué bruto es este, qué malo es en matemáticas, porque simplemente no le importa cometer ese tipo de errores. Y yo recuerdo que cuando yo era mucho más tímido, tenía que asegurarme de tener la respuesta correcta primero en mi mente. Yo estar seguro de hacer las cuentas en mi mente y decir es esto, y luego revisaba a ver si estaba en lo correcto y luego ya decía la respuesta. Ya podía yo hacer mis cálculos de manera externa. Y eso es lo que hace la mayoría de la gente extrovertida, cosa que los introvertidos tendemos a cuidar mucho. Por ejemplo, hay un compañero de mi trabajo que el otro día llegó a la oficina y la típica expresión que dijo es, estoy bien güey. ¿Por qué? Refiriéndose a que había cometido un error hace unos minutos cuando venía camino hacia acá, inmediatamente se puso a contarnos su experiencia, lo que nos pasó. Sin temor a que lo juzgáramos. Y sin embargo, esa situación que pudo haber sido negativa, él la supo convertir en algo positivo. ¿Por qué? Porque ahora nos lo está contando y tiene a todos ahí, toda nuestra atención ahí para ver qué es lo que le ocurrió. Nosotros seguramente le podamos decir, sí, estás bien güey, pero en un término muy amigable. Y claro, no te estoy diciendo que te vuelvas una persona totalmente extrovertida como estos ejemplos que te estoy poniendo, pero no sé si a ti te ha pasado como a mí me llegó a pasar, que me tropezaba por la calle y volteaba asegurándome de que nadie me hubiera visto, o cometía algún error y lo ocultaba a que nadie se fuera a enterar. Ese es el otro extremo. Tú tienes que buscar entonces el punto medio, ser un poco más atrevido, no tener miedo a equivocarte y saber reírte de tus propios errores. Y el paso número tres, relájate. Si estás en un momento en que te sientes el centro de atención, en que sabes que estás muy intenso, muy incómodo, sientes como que todos te están observando, simplemente respira hondo, enfócate en lo que estás haciendo, concéntrate, no con el afán de no equivocarte, sino concéntrate de manera natural en esa tarea que estás realizando y muy pronto te vas a olvidar de que hay gente que te está viendo, todo va a salir bien, no te vas a equivocar, no te vas a cometer errores, porque vas a estar concentrado, te vas a olvidar de la tensión y esto te va a ayudar mucho. Así que estos tres pasos que acabo de compartir contigo, te invito a que los pongas en práctica y que te des cuenta cómo te pueden ayudar a superar tu timidez. Y no te digo que sea fácil o que de la noche a la mañana lo vayas a lograr. Es un proceso que lleva tiempo, pero tienes que ser perseverante, tienes que tener paciencia al aplicar cada uno de estos pasos. Recuerda que una transformación en tu vida es algo que es todo un proceso que tienes que vivir día con día, con disciplina y con mucha perseverancia. Y recuerda, la timidez es temor, el temor es miedo y el miedo es lo contrario al amor. Y tú tienes que vivir tu vida lleno de amor, amándote primero a ti mismo y luego a las personas que te rodean. Así que la próxima vez que sientas timidez, repítete a ti mismo. Yo amo a todas las personas que me rodean, amo a toda la humanidad. Y de esta manera, cuando alimentes ese amor dentro de ti, no habrá lugar para el mío. Así que recuerda, ama y no tengas temor. Ama y no tengas temor. Mi nombre es Víctor Toscano. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en mi siguiente video. Te invito a que te suscribas. Y si crees que este video sobre la timidez le puede ayudar a alguno de tus contactos, te invito a que lo compartas con ellos. Nos vemos en el siguiente video.